Buen día vecino, buen día. Hacemos lo posible. Sí, pero ¿sabe una cosa? Que a esta hora, hasta ahora todos trabajamos. A esta hora todos trabajamos. A las 7 de la mañana no anduvo nadie acá. Nadie anduvo a las 7 de la mañana. Ahora, a mediodía sí vienen. Desde ayer estaba... Temprano, temprano no andaba nadie. Hace años que sacaron. Temprano no andaba nadie. Un puente nuevo. No andaba nadie nuevo. Hace años, señor. Ustedes son puras mentiras. Son puras mentiras. Viven menos más. Hace años tiene que hacer un puente nuevo. Venga sinvergüenza. Atorrante. Bueno, la situación se da entre los vecinos. Mierda, van a ganar otro gobierno. Venga sinvergüenza. Venga de atorrante, mentiroso. Bueno, el enojo de los vecinos que han quedado aislados, ¿verdad? Barrio Lomas y Barrio Centenario son los barrios que han quedado aislados. Ministro, ministro, para vecinos.